¿Cómo te va, Juan? ¿Todo bien? Bien, acá, disfrutando de un matecito. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, bien, todo muy bien. ¿La cuarentena cómo te trata? No, en general bien. Más allá de las dificultades que tiene todo el mundo, pues bien, bien, tranquilo. Hoy el motivo de la charla un poco es hablar de lo que fue esa Libertadores que levantaron en el 68. A la distancia y en el recuerdo, ¿qué sentís pensando en lo que fue esa serie ante el Palmeiras? Bueno, yo creo que fue la culminación, o prácticamente no digo el inicio, porque ya habíamos jugado varios partidos. Y con Palmeiras ya fue algo distinto. Algo... Bueno, aquí estábamos esperando, estábamos buscando y, bueno, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de salir adelante. Porque tuvimos partidos muy difíciles, tanto en La Plata como en Brasil, después definir en Montevideo. En La Plata se dio un momento muy particular, porque hay un gol tuyo, del que debe haber algún registro, pero no lo pudimos ver. ¿Vos en algún momento pudiste verlo? ¿Encontraste alguna imagen de ese gol? Lo vi una vez, casi medio de casualidad, en una película de Fidel Pintos, que él era hincha de estudiantes, y dan justo ese partido. Así que fue la única vez, después no lo pude ver más. Y para contarlo un poco a la gente que no lo vio, ¿cómo fue ese gol? Porque la acción, o lo que está escrito, vos arrancaste saliendo del área de estudiantes, y que terminaste abajo del arco de Palmeiras. Sí, yo arranco saliendo del área nuestra, tirado por derecha. Sale de ahí Raúl Madero, jugando, y él me da el pase a mí antes de pasar la mitad de la cancha, y yo encaro. Encaro porque aparte íbamos perdiendo, faltaba poco, y encaro buscando el arco rival. Y de a poco, pasé a un hombre, pasé a dos, sin querer, no era lo que estaba pensado. Y bueno, se dio, se dio, se dio, y cuando entro al área, la paso por el medio de dos brasileños, buscando un penal, no se dio. Y bueno, cuando la arqueo a la chica, le pego a la derecha, y me da la posibilidad de hacer gol. Juan Ramón, muchas veces hablamos de lo que fue, de lo que era el fútbol en esa época. Hoy, mirando a la distancia, hoy hablaste al comienzo de que pudieron conquistar ese campeonato, y que lucharon y trabajaron mucho para hacerlo. Ganaron tres libertadores seguidas. ¿Qué sentís, qué te pasa por la cabeza cuando pensás en eso? No, algo muy, algo que lo buscábamos, lo estuvimos buscando porque se trabajó mucho y bien. Tuvimos la suerte de tener un técnico como Osvaldo. Y bueno, y una buena camada de jugadores que yo creo que podíamos haber logrado algún otro título más. Porque se jugó, yo creo que bastante bien, se hizo un buen partido, en forma inteligente. Y bueno, yo creo que el resultado estuvo bien, estuvo bien. Hablaste de Osvaldo y muchos dicen que es el padre de la criatura. ¿Cómo era su vendía como técnico? Y Osvaldo, yo creo que fue el descubridor un poquito de la renovación del fútbol. Porque hasta ese momento el trabajo en el campo era muy poco, no hubo nada. Y bueno, con él cambió todo. Hubo entrenamientos, cambiaron las concentraciones, los partidos, las formas de trabajar. Yo creo que él fue un adelantado de 20, 25 años al resto. ¿Cómo te adaptaste a eso, Juan Ramón? Porque Osvaldo cambió el fútbol notablemente, hablás de 25 años adelantado. Y vos como jugador, que venías trabajando de una manera, en divisiones juveniles, te encontrás con un técnico así. ¿Y cómo trabajaste en eso y poder seguir las indicaciones y el día a día con él? Bueno, siempre cuesta un poco. A mí me costó también. Yo aparte venía de una operación de menisco. Y me costó, me costó. Yo creo que me recuperé en una gira que hicimos de dos meses por Centroamérica. Y tuve la posibilidad de volver a jugar, porque hasta ese momento jugaba en primera veces, pero muchas veces lo hacía en reserva. Y bueno, en esa gira tuve la posibilidad de volver a ser titular, de volver a jugar muchos partidos. Y bueno, y a la vuelta ya me encontró, me encontró ya mejor, bien, y Osvaldo me volvió a dar el lugar. Hablamos de Osvaldo. Ahora te voy a mostrar una foto del equipo. ¿Cómo jugabas Estudiantes? Estudiantes era un equipo moderno para la época, sobre todo. Un equipo defensivamente muy, muy bueno. Y con, yo creo que un excelente, teníamos muy buenos jugadores en general. Había varios que podían haber, tenían que haber sido todavía más reconocidos. En el caso de Eduardo Manera, Hugo Bocha Flores. Yo creo que era para, para todavía ser más reconocidos a nivel del fútbol mundial. Porque eran excelentes jugadores y bueno, por ahí no se dio, pero bueno, estaba la posibilidad. ¿Por qué crees que no se dio eso? Y no se da porque el fútbol en ese momento era todo muy local. No había posibilidades del exterior. Recién después, creo, del mundial que se hizo acá en Argentina, empezó a mover un poco más todo. Pero hasta ese momento era el fútbol muy entrecasa, diríamos. Muchos de los hinchas, de las personas que vieron a ese estudiante campeón y toda esa época dorada de estudiantes, dicen que vos, de haber jugado en Boca o de haber jugado en River, quizás hubieras tenido una carrera mucho más grande de la que tuviste. ¿Vos qué pensás? ¿Qué le decís a esa gente? Quizás, son posibilidades que se puede haber dado. Pero, no, yo estoy muy conforme con todo lo que hice y sobre todo en el club donde estoy. Donde estuve, estoy y voy a estar hasta acá, hasta que me lleven, ¿no? Yo creo que después tuve la posibilidad de jugar en Europa, jugué Copa de Campeones y con el Panathina de Cos de Grecia y bueno, me dio la posibilidad de mirar un poquito otro fútbol, pero siempre muy conforme con todo lo que me pasó en el club. En estudiantes. ¿Y de tu carrera te reprochás algo? No, 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 porque no había, tuve la posibilidad de jugar en selección, yo creo que una linda serie en selección, jugamos contra el Bayern Múnich, la selección francesa y la nuestra, argentina. Yo creo que hicimos ahí un lindo, algo muy distinto a lo que podría haber sido si hubiésemos tenido otra competencia a nivel de selección y a nivel nacional también, ¿no? Vos sabés que, bueno, no tenemos el registro de ese gol que pudiste ver en la ida ante el Palmeiras, pero te quiero mostrar otros dos videitos de esa final, del último partido que los pudo consagrar, acá el primero. El primero de Ribaudo. ¿Vos en la jugada dónde...? Venía por afuera algo, por el otro lado, por derecha. Y Felipe había arrancado, como no les entendíamos, muy bien con él y con Marcos. Felipe arrancó en diagonal, le hicieron un pase y definimos muy bien. ¿Era él el compañero con el que mejor te entendías? Y Marcos con Gliaro y Bocha Flores, y Juancito Checopano, éramos los cuatro que generalmente jugábamos arriba. Después se agregó Camilo Aguilar y Pedrito Verde, pero teníamos una buena camada de jugadores. ¿Quién era el mejor? ¿El mejor? No, todos. Ahí no había, no estaba esa, que yo soy el mejor, no estaba esa posibilidad. Éramos todos, ganábamos, perdíamos siempre juntos. Por eso nos dio a nosotros la posibilidad de llegar a donde llegamos, por eso. Porque siempre estuvimos muy juntos y bueno, le tocaba a quien le tocaba. Hicimos una campaña bastante aceptable y bueno, logramos todos los títulos que logramos. Te quiero mostrar el segundo gol, que este es el tuyo. A ver si tenemos bien la imagen. A ver. Bueno, no lo tengo bien. A ver si lo puedo recuperar en algún cachito. Pero el gol tuyo también es un gran gol. Es una gran acción que te vas mano a mano ante el arquero, lo gambetías por la derecha y podés marcar el segundo tanto, Juan Ramón. Sí, 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 sí. Estábamos 1-0 y bueno, una pelota larga del tanto Medina y bueno, encaro el central primero y después esperando que saque el arquero, que no salía nunca. Y cuando sale el arquero se lo gambeteo hacia afuera y ya después ya defino. Impresionante. Impresionante. Ese fue el comienzo de la etapa dorada de estudiantes y ese mismo año encima tienen la chance de poder jugar la final intercontinental contra el Manchester y se puede dar esa situación de poder conquistar la primera copa para estudiantes. Acá Eugenia Danegra dice si ven una bruja montada en una escoba es Verón que está de joda. Hace poco, hace pocos años tuvieron la chance de poder ir a Inglaterra, de poder recorrer nuevamente el Trafford. ¿Cómo vivieron ese momento como grupo? No, bien. Era algo que nos debíamos y bueno, por eso el club ya estaba programado conjunto con Sebastián y el presidente y algún otro directivo hicimos la verdad un lindo viaje recordando buenos tiempos y bueno, y aparte tuvimos la posibilidad de estar con Cacho Malvernal en la última etapa y bueno, muy contentos. Hace algunos años dijiste que los jugadores de Manchester estaban como confiados para ese partido de vuelta. ¿Por qué manifestaste eso? No, porque era, yo creo que declaraciones a la prensa en algún momento ellos pensaron que la diferencia obtenida por estudiantes era poca aquí en Argentina, que allá le iban a dar vuelta. Bueno, está bien, era lógico que ellos pensaran eso, pero bueno, nosotros pensábamos otra cosa y se dio lo que nosotros queríamos. ¿Cómo te acordás el momento previo a ese partido? La cancha, la gente, cómo estaba el ambiente. Sí, la gente impresionante. Yo creo que los primeros cinco minutos del partido, bueno, Osvaldo tuvo la virtud de hacernos salir antes al campo de juego, hacer un reconocimiento, pero ya para él la idea de él era que estar, chocar con el público y bueno, eso fue. Entramos, impresionante el brillicio, cuando volvimos al vestuario, cuando entramos nuevamente, cuando salimos nuevamente ya no, ya era otra cosa. Estamos más tranquilos y pudimos hacer todo lo que hicimos. Sí, ¿por qué crees que Osvaldo tomó esa determinación de que ustedes reconozcan el campo antes, que tengan ese roce con la gente, para entrar en situación de partido? ¿Para qué crees que se tomó esa construcción? Sí, sí, para eso, para entrar en situación de partido. Yo creo que fue, por eso te digo que una cosa, algo pensado por él, ¿no? Algo que, por eso, por ahí en otro momento no pasaba, pero acá pasó y dio resultado. Era un técnico muy capaz, muy vivo. Por eso, por eso el apodo bien ganado no lo tiene. Sí, no, Osvaldo era, te digo, pues adelantado mucho tiempo al resto de los técnicos. Ahora te quiero hacer una consulta más en torno a ese plantel y a Osvaldo, porque, bueno, se desprende la figura, más allá de que todos fueron grandes futbolistas, también la figura de Carlos, varios años después, fue muy importante por el título mundial y por todo lo que pudo lograr. Te quiero mostrar, a ver si ahora podemos ver, el gol ante Manchester, el centro y tu cabezazo. ¿Cómo fue esa jugada vos esperando el envío al área? ¿Cómo se dio? Algo que practicábamos mucho y hicimos muchísimos goles. De derecha, desde la izquierda, tiraba a los centros Raúl Madero, pegaba muy bien a la pelota, o si era muy cerca Eva Gocha Flores, pero el gol de Manchester, yo creo que estaba programado porque ahí habíamos visto, lo habíamos visto, tenía muy buen juego aéreo, pero bueno, yo creo que el vino un centro muy bien ejecutado y bueno, arrastró las marcas Aguirre Suárez, Marquitos Coniliaro, Rivabla, arrastraron bien las marcas y yo pude entrar casi, no digo por atrás, pero casi por atrás y poder conectar de cabeza y bueno, tuve la suerte de que fuera el gol. ¿Era un gran atributo tuyo el cabezazo? definí muchos, hice muchos goles de cabeza, sí, no era un gran cabezador, pero sí, siempre tuve la posibilidad y marqué muchos goles de cabeza. ahora te quiero mostrar a ver si te puedo mostrar, bueno, el momento final del partido, en ese momento, ¿te acordás que hiciste? y terminamos, casualmente le comentaba cuando fuimos a jugar a Inglaterra, cuando fuimos a Inglaterra hace poco, el cinco de ellos, ese que fue en ese momento el cinco de ellos, cuando termina el partido los fuimos a saludar y te acordás que no me saludaste, me diste una patada y se reía el inglés, pero, no, no, quisimos, íbamos a dar la vuelta olímpica pero no pudimos, dimos media vuelta y nos volvimos a vestuario porque no daba para más. ¿Por qué? Y no, porque se dio así, yo creo que ellos se dieron cuenta de que no iban a permitir eso y bueno, para no, también otra, otra, otro acierto de Osvaldo, para que no pase nada, nos guardamos la vuelta para volver a la plata. Juan, ¿te diste cuenta rápido de lo que habían conseguido, de lo que habían logrado? ¿En qué momento sentiste el orgullo de ser campeón del mundo? Porque aparte a ustedes se les dio todo muy rápido, ganan una copa, son campeón del mundo, ganan dos copas seguidas, siguen ganando trofeos, ¿te diste cuenta rápido, caíste rápido en eso? No, nos costó, lo que costó en principio fue el primer título, que fue el campeonato metropolitano, que le ganamos a Racing, la final, yo creo que ahí arrancamos ya pensando otras cosas, y después en la primera etapa de la copa con Independiente y con, si le ganábamos a ellos, estábamos en condiciones de hacer una buena campaña, así que, ya estábamos, estábamos preparados para otras cosas. Bien, bien, fueron pasando los años, en tu carrera fueron pasando muchos momentos, hablamos también de 1 y 57, de la cancha de tablones y de todo lo que se vivió en esa cancha, bueno, fue pasando el tiempo, hoy estudiante tiene una cancha nueva que es muy linda, y se dio la inauguración, y pudiste vivir este momento de ingresar a uno, de jugar muchos minutos, ¿qué viste en ese primer momento? ¿qué se te cruzó por la cabeza? No, el hecho de volver a estar adentro del campo de 57 y 1 fue algo increíble, aparte, sabía que estaba la familia, los amigos, había mucha gente que hacía tiempo que nos veíamos y se acercaron, creo que estuvo, fue algo, algo genial, fue una linda idea la inauguración del estadio y toda la gente que había que era impresionante. Jugaste con Sebastián, jugaste con Deian, se juntaron las tres generaciones de brujas, ¿cómo fue eso? Sí, y por eso también el hecho de, con Sebastián jugamos los domingos y con Deian de vez en cuando, pero, sí, no, fue algo algo distinto. Volver al, a 57 y 1 fue para nosotros algo, algo increíble. Hablamos de, de la cancha, ver semejante estadio, dijiste que era muy lindo y toda la transformación que se dio, ¿cómo, cómo la, la, la llevas, cómo la ves en esa cancha donde viviste tantas alegrías y poder ver semejante mole que también tiene una vida social muy importante con el mercado del 55, con el, con el polideportivo y los deportes amateur, es un estadio que, que tiene mucha vida más allá de que todavía no se pudo disfrutar demasiado porque lamentablemente nos atacó la pandemia del coronavirus. Sí, sí, yo creo que todavía prácticamente no lo disfrutamos, hicimos visitas, así, algo muy cortito, yo creo que estamos para seguir disfrutándolo, es un club enorme con todas las posibilidades y las, y para que el socio pueda disfrutar y nosotros también estar cerca y la familia, yo creo que está, fue algo muy lindo, muy bien pensado y agradecemos, nosotros estamos muy agradecidos de toda la gente que hizo algo por el estadio. Acá Eugenia Negra dice, Juan y el Bocha la rompieron en uno. Sí, con Bocha jugamos prácticamente toda la vida juntos, yo creo que compartimos todo, compartimos prácticamente desde que, desde novena división hasta ser campeones del mundo y seguir todavía, ¿no? así que, mucho tiempo. Es algo que, por eso el fútbol te da esas alegrías que son, que son tan lindas. hablaste de que también jugás al fútbol los domingos con Sebastián, bueno, ha ganado muchas cosas en estudiantes y también como jugador a lo largo de su carrera, pudo levantar una Libertadores como vos, ¿alguna vez te imaginaste que Sebastián podía tener esta carrera que tuvo? No, imaginar, no, es decir, pensaba que iba a ser buena campaña porque tenía condiciones, yo tuve a Sebastián desde muy chico, bueno, nació, desde que nació, pero después en el club, como técnico de él, lo tuve desde, novena división, entonces, lo fui viendo crecer y él estaba siempre cerca y lo veíamos, lo veíamos jugar en infantil, en juvenil, de a poco lo fuimos viendo en todo y bueno, a medida que fue creciendo fue mostrando todo lo que podía y todo lo que dio y seguramente hasta podía haber jugado un tiempito más. ¿Decís que tenía para un poco más en el hilo en el carretel? Y podía, yo creo que podía, yo creo que el fútbol, el problema del fútbol es que cuando lo dejás después cuesta volver y Sebastián lo dejó, entonces, pero yo creo que podía haber jugado un añito más. Pero bueno, ahora juega con nosotros. Ahora juega con ustedes y como padre, ¿cómo eras en el trato con él? ¿Lo aconsejabas? ¿Eras un papá de esos que se dicen que era baboso con él, que lo veías jugar y se emocionaba? ¿Cómo eras como padre? No, no, nada que ver. De fútbol prácticamente en mi casa no hablábamos. Yo lo tenía él todo el día y todos los días como técnico, entonces, no, no, en ese sentido, bien, bien, bien. Tranquil, aparte, Sebastián hacía, tenía un grupo de chicos que era un grupo lindo, un grupo que trabajaba bien, que juega bien, que estaba bien. No era necesario seguir insistiéndole con cosas a él, no, yo creo que bien. Acá, Lautaro Fonseca te pregunta, Bruja, ¿eran conscientes de lo que ganaron en el 68? Y nosotros en una primera instancia no pensábamos que podíamos llegar a eso, pero bueno, se fueron dando las cosas y por eso uno dice a veces si uno piensa que va a salir a mí, es difícil, el fútbol es difícil vaticinar, ¿qué va a pasar? Pero bueno, yo creo que estábamos armados, teníamos un buen equipo, yo creo que lo más importante de todo eso, teníamos un muy buen equipo y nos daba la posibilidad de sacar buenos resultados en cualquier lado. Juan, de esa época, ¿cuál era el compañero que más disfrutabas ver jugar, que te entendías muy bien adentro de la cancha, hablaste de Ribaudo, pero ¿cuál era el que en los entrenamientos en el día a día también más te sorprendían? No, nosotros ya te digo, con Bocha Flores y con Marcos Corriero, con Felipe Ribaudo, con ellos prácticamente jugábamos de memoria, y después se fueron agregando algunos otros, en el caso de Daniel Romeo, de Camila Vilar, de Pedrito Verde, que fueron se fueron haciendo a la par nuestra, entonces, eso nos dio a nosotros la posibilidad de ayudarlos muchísimo, y por eso llegaron donde llegaron y estuvieron jugando, la mayoría jugó en Europa. Hablamos de, te dije, te iba a preguntar por Bilardo, por el después y con el paso del tiempo lo que pudo lograr con estudiantes y también con la selección, ¿qué analizás de la carrera que tuvo como técnico? No, y Carlos, nosotros sabíamos que cuando él empezó que él iba a ser un buen técnico, era un jugador muy exigente dentro del campo, para él y para sus compañeros, como técnico fue de la misma manera, aparte, bien acompañado, no, yo creo que no, para nosotros no fue un misterio, lo de Carlos estaba previsto que iba a ser y fue un gran técnico y bueno, y tenía que haber ganado más cosas. Es una lástima, por ejemplo, la final que pierde en Italia 90. Sí, sí, hubo una de las finales, sí, pero bueno, fue campeón en México, salió en su campeón en Europa, pero bien, yo creo que Carlos hizo una excelente campaña, yo creo que estuvo, fue, yo creo que después de su el día para nosotros era Bilardo. Acá Agustín Zabaleta, compañero del medio Pregunta Bruja, ¿estás de acuerdo con la concepción de los cinco grandes o es un simple invento del periodismo de la época? Y fue, yo creo, un invento del periodismo de otra época, porque cuando nosotros llegamos a jugar ya los cinco grandes eran cinco grandes, siempre fueron, pero bueno, es lo, es la opinión por ahí de la gente que opina, del periodismo sobre todo, bueno, y después está en cada club ha tenido sus buenas campañas, yo creo que nosotros hemos tenido muy buenas campañas, los Rosarinos y otros equipos más, yo creo que esto de los cinco grandes viene históricamente de mucho tiempo atrás. ¿Y históricamente crees que a estudiantes no se lo valora lo suficiente? Y les cuesta, les cuesta, pero ahora yo creo que se están dando cuenta de que el fútbol de estudiantes es algo distinto, así que por eso tenemos la posibilidad de tener en este caso buenos jugadores que van llegando y que les gusta estar acá y yo creo que de a poco por ahí el día de mañana estamos donde tenemos que estar, donde nos merecemos estar, ¿no? Acá Eugenia Lanera dice al fin Cuchi dice te quiero Juan Flor Gizande abrazo de ídolo Muy amable, muchas gracias Bueno, ha pasado muchísimo tiempo en el fútbol y pasando un poco a la actualidad hoy estudiantes tienen jugadores como Marcos Rojo y como Mascherano ¿Qué encontrás vos en la actualidad de estudiantes? ¿Qué ves? ¿Qué te parece? el equipo No, bien yo creo que estamos por eso digo que estamos yo creo que en condiciones de volver a armar un buen equipo y bueno la llegada de Mascherano nos va a dar una gran mano porque es un jugador con mucha experiencia y él reconoce que está en un gran club eso le da la posibilidad seguramente de que la gente esté con él muy cerca y la gente la gente en ese sentido ve, analiza y generalmente lo hace bien ¿Alguna vez te imaginaste tener un jugador de este calibre en estudiantes? ¿Un jugador con la trayectoria que tiene Mascherano? Bueno jugadores hemos tenido en distintos en distintos momentos de la carrera hemos tenido buenos muy buenos jugadores pero bueno lo de Mascher es algo distinto yo creo que está en él él pensó en volver y volvió a un club que lo había invitado y le dio la posibilidad de demostrar todo lo que él tiene todavía y bueno para estudiantes bienvenido sea Juan no 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 te quiero robar mucho más tiempo la verdad fue fue un placer poder dialogar con vos y poder conocer tus conceptos tus emociones recordando aquella final de la Libertadores de 68 todo lo que fue el camino para esa conquista también repasar el campeonato contra el Manchester para cerrar te quiero mostrar el escudo el banderín y preguntarte que es estudiantes para vos estudiantes uno dice que es mi segunda no sé si es mi segunda o mi primera es mi casa yo llego al country y estoy muy muy cómodo en donde sea en cualquier lugar del club y yo creo que es es algo que nos que nos pasa a todos los que hemos tenido la posibilidad en algún momento de vestir la casaca de estudiantes algún sueño que tengas por cumplir de ver a estudiantes por ejemplo nuevamente ganar una copa poder ser protagonista en los torneos que sueños que sueños que sueños tenés para el club volver a yo creo que lo más importante es volver a ser protagonista en todos los torneos yo creo que eso es lo que la gente de estudiantes quiere pretende y estamos esperando ojalá que se pueda dar y volver a estar arriba nuevamente como se hizo y estuvo en tantos momentos ¿alguna vez te imaginaste tener un hijo presidente? Fernández ¿y vos? no, no, no si te imaginaste que Sebastián podía ser presidente del club y Sebastián al no al no ser este técnico porque no le gustaba no le gustó la carrera de técnico este seguramente iba a estar en la parte en la parte más más social más del club más cerca en el crecimiento de estudiantes en las escuelas y bueno está cumpliendo todo lo que él se propuso y eso les hace muy bien a toda la gente del club me hablaste de Fernández así o así el doctor Fernández bueno Juan te quiero agradecer por todos estos minutos y si le querés mandar un mensaje a la gente que está mirando a la gente de estudiantes lo que quieras decir sí el mensaje es que siempre estén cerca que sigan como siempre que estemos unidos que yo creo que las buenas campañas generalmente ayudan mucho a la gente de afuera la hinchada como pasó siempre y eso nos da le da al jugador que está dentro la posibilidad de sentirse tranquilo seguro y bueno ojalá ojalá que podamos volver a hacer buenas campañas nuevamente y va a ser una gran alegría para todos esperemos que así sea te mando un abrazo grande y muchas gracias acá te dicen Juan quiero otro viaje como a Madrid te amamos Juan Ramón bueno y a Madrid podemos volver tenemos que ir a comer un pescadito por ahí ¿te queda algún otro viaje pendiente? si tenemos un montón de viaje pero hay que esperar un poquito que pase esto tan malo que nos está pasando va a pasar acá Eugenia te dice ¿quién gana el truco? ¿quién gana? al truco ¿Juan ganas al truco? yo generalmente soy pareja con Bocha ganamos todo es mentira ¿Juan al truco? si bueno Juan no te molesto más muchísimas gracias bueno muy amables ustedes muchas gracias